os imagináis un móvil que cada vez que os quisiese hacer un selfie se os encendiese una lucecita así pues es precisamente el que estoy probando el xiaomi mi 9t hola clipetes hoy tengo en mi caja de unboxings el xiaomi mi 9t un poquito más por un lado un poquito menos por otro bueno ahí estamos un poquito más de pantalla un poquito menos de procesador vamos a algunas variaciones tiene este xiaomi mi 9t con su hermano mayor presentado en el mobile world congres el xiaomi mi 9 un smartphone que sin duda alguna ha generado muchísimos amores y que ahora han querido replicar y qué es lo que ha hecho la gente de xiaomi bueno pues tomando como base este xiaomi mi 9 han cogido le han puesto una t y han cambiado algunas cosas que son las que vamos a ver en este unboxing pero no os quiero engañar no os voy a engañar no va a ser un unboxing un poco raro porque que ya la habían abierto este es mi drama pero yo os lo juro voy a abrir la caja con la misma ilusión como si estuviese sin abrir de nunca pero antes de abrir la caja vamos a echarle un vistazo caja negra en la que nos encontramos en la parte frontal la imagen de este xiaomi mi 9t un dispositivo que acaban de presentar ahora mismo básicamente y que ya tiene la primera diferencia según estamos mirando la foto y es que tiene un cuérnico bueno una cámara una cámara pop-up que sale directamente desde la parte superior no es la primera vez que lo vemos pero sí que es una de las diferencias con respecto al xiaomi mi 9 xiaomi mi 9t tenemos aquí la marca xiaomi en el lateral mi 9t mi 9t y en la parte de atrás no tenemos absolutamente nada así que es momento de abrir la caja tiramos de la cajita hacia arriba y nos encontramos primero con una caja de cartón un pinche pinche herramienta extractora llamar energía que vamos a dejar por aquí vamos a ver el resto de las cosas que hay en la caja papelito por aquí guía de usuario y por aquí la tarjeta de garantía aquí no queda nada más que una funda una funda de plástico rígida que bueno es así mondel y ronda estas fundas tiene la ventaja de que se escurren mejor por el pantalón con lo cual se enganchan menos que las de silicona pero protegen menos ante una caída lo más probable es que esta funda se te rompa y porque sé que esto ya estaba abierto bueno pues cuando he abierto la cajita para ver un poco pues he visto que esto está lleno de burbujas entonces claro esto es de alguien que lo ha abierto ha intentado poner el plástico tal y como estaba pero como no está tan acostumbrado como yo pues ha dejado un mogollón de burbujas en el plástico pero no pasa nada porque lo voy a quitar ya porque está súper feo y aquí tenemos el xiaomi mi 9 te voy a encender el dispositivo para poder ver la pantalla que es una de las grandes diferencias con respecto al xiaomi mi 9 posiblemente además una de las diferencias que más llamen la atención porque pues porque pierde el notch ya lo he dicho ah aquí está ha perdido el notch interfaz mi 10 y ha perdido el notch en favor de una cámara retráctil que en cuanto lo configure rápidamente podremos ver así que vamos con ello y como ya se ha configurado es el momento de dejarlo encima de la mesa para enseñaros el resto de las cosas que hay en la caja venga va que os voy a enseñar la cámara retráctil que os lo he prometido hay que suena y todo y tiene luces uy eso es como el metro de tokio que cuando abre y cierra las puertas una musiquita y esta lucecita que te indica que ha subido la cámara como si no te hubieses enterado por cierto que tiene seis soniditos diferentes vicos y a mí yo que sé y qué deciros de la cámara pues que es capaz de levantarse en 0,8 segundos que eso tampoco es una novedad porque es el mismo tiempo que tarda por ejemplo el o porreno y que hace ser fish beauty tampoco es una novedad esto le encanta a los chinos hay a tope de belleza y ya está vamos a ver el resto de cosas que hay en la caja luego es cuanto más cosillas de la cámara levantamos este cartoncito y nos encontramos con el adaptador esto está metido aquí a presión que este sí que viene con el plástico bueno a ver yo creo que es que este teléfono es de los que han utilizado de hecho en la presentación con lo cual por eso ha venido así pero bueno el cargador parece que no lo han debido utilizar así que sí que le puedo quitar el plastiquillo en condiciones y nos encontramos con un cargador que es un cargador de carga rápida tan rápido tan rápido de 18 vatios nos encontramos con una conexión usb tipo a por la parte superior y tenemos también un cable un cablecito que como no podía ser de otra manera tiene un conexión usb tipo a por un lado conexión usb tipo c por el otro y no tenemos nada más en la caja porque estamos hablando de que además este dispositivo que mirar a ver si me voy a dejar alguna cosilla más de que este dispositivo está pensado para ser un poco más barato que su predecesor porque estate que utiliza xiaomi no es la misma que utiliza la gente de one plus que ya sabéis que sus generaciones por ejemplo pues con el one plus 5 luego lanzaron el one plus 5t que tenía un procesador superior en este caso tiene la t pero con un procesador inferior vamos no os engañe la t porque además es más barato y es que el procesador es otra de las grandes diferencias entre el xiaomi mi 9 y este xiaomi mi 9 t porque aunque aquí no lo especifica que pone octa core max a la velocidad máxima del procesador a 2,2 gigahercios es un procesador qualcomm snapdragon 730 un procesador que se enmarca dentro de la gama media alta de qualcomm pero que difiere mucho del procesador que integra el mi 9 es decir un qualcomm snapdragon 855 que es actualmente el procesador más alto de gama precisamente de qualcomm desde xiaomi aseguran que este procesador está perfectísimamente optimizado para ofrecer mucha potencia con el mínimo consumo posible independientemente de que hayan mejorado el rendimiento del procesador 730 le llena ajustado mucho lo que sí que es evidente es que han aumentado la capacidad de la batería de este con respecto al mi 9 que tenía 3300 miliamperios hora de capacidad en este caso nos encontramos con una capacidad de 4000 miliamperios hora lo que significa que debería proporcionarnos mucha más autonomía teniendo en cuenta que el procesador debe consumir menos y se supone que está muy optimizado y encima tiene más capacidad así que bueno veremos por dónde sale esto se complementa a este procesador con 6 gb de memoria ram y 128 gb de almacenamiento este dispositivo que tenemos aquí es el más alto dentro de los xiaomi mi 9t es la misma configuración de hecho que utiliza el xiaomi mi 9 es decir tiene configuración de 6 gb de memoria ram con 64 gb de almacenamiento y 6 gb de memoria ram con 128 gigas de almacenamiento en ambos por supuesto sistema operativo android versión pay android 9 que vemos aquí el paquete no sé qué no sé cuánto bueno y que si vamos a las actualizaciones del sistema nos encontramos con que tenemos pendiente una actualización de miui es la versión 10 y está ahora en la 10.3.7.0 que es la que quiere ejecutar así que bueno pues lo actualizaremos también claro y ahora vamos con la pantalla o bien aprovechando que han puesto una cámara pop-up han quitado el noche de la pantalla o bien como querían quitar el noche de la pantalla se han visto obligados a poner una cámara pop-up en cualquiera de los casos la realidad es que han puesto la cámara pop-up lo que ha permitido que la cámara no se encuentre en el frontal y tener una pantalla extendida que ocupa si no recuerdo mal un 92 por ciento de superficie con respecto al cuerpo haciendo que quede pues una imagen muchísimo más limpia en cualquier caso lo que sí que tienen común con el mi 9 es el tamaño de la pantalla 6,39 pulgadas de diagonal y también la tecnología tecnología amoled la resolución también es la misma 2340 x 1080 píxeles es decir resolución full hd plus una densidad de píxeles de 403 píxeles por pulgada efectivamente como éste no tiene noche ahí hay una pequeña variación porque aunque las especificaciones sean exactamente las mismas pues los píxeles del noche pues en el otro pues no estaban claro obviamente porque lo que había era un agujero en la pantalla en cualquiera de los casos han escatimado en gorilla glass porque antes teníamos protección corning gorilla glass 6 y ahora tenemos protección corning gorilla glass 5 esto es vital pues no si hacemos un poco de repaso físico nos encontramos con que tenemos el botón de encendido apagado y bloqueo aquí en color rojito aquí tenemos el control de volumen si nos vamos a la parte superior nos encontramos con micrófono mini jack para los auriculares aquí tenemos la cámara retráctil en este lateral de aquí nos encontramos con absolutamente nada y en la parte de abajo es donde vamos a tener altavoz micrófono conexión usb tipo c y también la bandeja para las tarjetas bandeja que voy a abrir y así os enseño dos huecos para sendas tarjetas nano sin nada de almacenamiento extra y bueno pues dado que no tenemos almacenamiento extra posiblemente sería mejor invertir en el dispositivo de 128 gigas porque 64 gigas a nuestro ya nos va apareciendo poco la construcción es cristal por delante como os decía cristal por detrás también con protección corning gorilla glass 5 y un marco de aluminio la parte trasera como veis es de cristal curvado que se enmarca directamente en el en el borde si nos fijamos un poquito en el acabado nos encontramos con que este es el color negro carbón que tiene un acabado con imitación a fibra de carbono porque no creo que tenga fibra de carbono integrada en el cristal no tiene pinta pero hay otros dos acabados el rojo llama y el azul glaciar que son acabados holográficos que pudiendo haberlos visto en la presentación nos parecieron muy muy bonitos así que nos resultaría muy difícil elegir uno de los tres colores porque la verdad que son chulos y si os fijáis en la parte de atrás nos encontramos con la triple cámara en el caso del xiaomi mi 9 lo teníamos en uno de los laterales en este caso pues suponemos que por la tecnología de la cámara pop-up han tenido que moverlo a la parte central o por la batería también que han metido más batería y nos encontramos eso sí con el mismo sistema de triple cámara exactamente las mismas tres cámaras que deberían ofrecerlos los mismos resultados así a priori ahora mismo me estáis viendo con la cámara ultra gran angular una cámara que cuenta con una cobertura de 124 grados tiene un sensor de 13 megapíxeles y su objetivo tiene una luminosidad f 2.4 ahora mismo me estáis viendo con la cámara que tiene la mayor resolución la cámara principal que tiene un sensor de 48 megapíxeles es el sensor sony que prácticamente están montando pues todos los smartphones que de los que estamos hablando últimamente que es que se están hartando a venderlos que es este sensor que además permite realizar fotografías uniendo 4 fotodiodos para obtener así mayor luminosidad así que generalmente las fotografías se hacen a una resolución de 12 megapíxeles eso sí podemos forzarlo a que la haga a 48 megapíxeles en cualquier caso este objetivo es un f 175 es decir que también es un objetivo muy luminoso y esta es la cámara tele una cámara que cuenta con un sensor de 8 megapíxeles y un objetivo con una luminosidad f 2.4 zoom 2 por no porque lo esté haciendo yo así por último un par de detalles más de la cámara frontal cuenta con un sensor de 20 megapíxeles y cuenta con un objetivo f 2.2 cubierta de cristal de zafiro para evitar los arañazos como en el resto de cámaras pop-ups pues de repente si tenemos un accidente y detecta que se ha caído la cámara directamente se baja pero la cámara además también se bajaría si ejerciésemos una presión sobre ella una presión importante ya no vale cualquier presión así un poquito no así si de repente lo detecta la cámara se cierra y de hecho la interfaz de la cámara también se cierra en la pantalla bloqueada nos encontramos con el always display on que en este caso pues nos está mostrando la hora y el escáner de huellas dactilares que aseguran que ha aumentado su superficie y que cuenta con tecnología óptica el precio del xiaomi mi 9t es de 329 euros en la versión de 6 gigas de memoria ram con 64 gigas de almacenamiento y 369 euros que para nosotros es más recomendable la versión de 6 gigas de memoria ram con 128 gigas de almacenamiento pero ojo que si os interesa el día 17 de junio durante 24 horas se podrá comprar la versión básica por 299 euros es decir un ahorro de 30 euros que no es que te vayan a salvar la vida pero si os interesa esa versión pues siempre mejor comprarlo ese día que sale más barato así que hasta aquí este unboxing y primer contacto con el xiaomi mi 9t un dispositivo que bueno tiene ahí sus pros y sus contras con respecto a su hermano mayor el xiaomi mi 9 nos vemos en el siguiente vídeo drama